Nuestro querido Andrés Ruiz, ¿cómo estás? Andy, oye, Super Domingo de Super Bowl, donde Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se enfrentan a Jalen Hurts y a las Águilas de Filadelfia. ¿Quién se lleva el Super Bowl y por qué? Fácil, 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 Kansas City. Kansas City va a dominar este partido y te voy a decir por qué. El coreback Patrick Mahomes es verdad que está tocado del tobillo, ya lo habían dicho, inclusive desde el partido de la final de conferencia contra los bengalíes de Cincinnati, estaba con dolencias y aún así sacó el partido de adelante. Patrick Mahomes está viviendo un temporadón, a pesar de que fue de lo más discreto, logró más de 5.000 yardas por pase, solamente interceptado 12 veces. Es el reflector número uno para los Kansas City Chiefs, pero yo creo que el gran poderío defensivo de la serie de Filadelfia se va a hacer avante. Si bien es cierto que cuando tienes un coreback estrella puedes lograr un campeonato. Pero Andrés, no todo es coreback, sino hay que tener un equilibrio y creo que es una franquicia que ha sido el señor Nick Sirianni ha puesto completamente las situaciones a favor de una defensiva que con un buen perímetro ha encontrado, me parece, situaciones a favor durante toda la campaña y creo que eso va a salir avante. Favorito para que gane Kansas City, favorito para mí que gane la serie de Filadelfia, tu pronóstico en torno al marcador. Yo creo que vamos a hablar de un 27-14. O sea, si no es muy poderoso el equipo de Filadelfia. Sí, es que también Isaiya Pacheco en el running back de Kansas City, Travis Kelsey. Bueno, yo creo que 33-30 va a ser para Jalen Hurts y compañía, la serie de Filadelfia. Tendremos de nueva cuenta como campeón después de 5 años. A ver, le ganaron a Tom Brady contra los Patriots de Inglaterra, no con un equipo tan talentoso. Este equipo sí es más talentoso. Sí, sí, sí. Y de hecho, Kansas City pierde el Super Bowl que juegan contra Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay. O sea, estamos hablando de que las Islas Filadelfia sí supieron cómo frenar a Tom Brady. Es probable que puedan saber frenar a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, pero sigo viendo dominante en todas las áreas a Kansas City. Para ti el MVP será un hombre como Patrick Mahomes. Sí, sí, sin duda. Yo creo que va a estar cerca de las 230 yardas por paso. Bueno, son números que promedia aquí en cada partido. Yo creo que Jalen Hurts con sus 24 años será el hombre a seguir. Si bien es cierto, citabas algo muy importante. Los dos corebacks no llegan de la mejor manera físicamente. Ambos han estado tocados, pero será un Super Bowl impresionante el próximo domingo. Así que atentos. Águila de Filadelfia contra los Chiefs de Kansas City. ¿Quién va con ellos? A ver, obviamente vamos contigo, Miquelio Paco.